¿Hay algo más que puedes hacer para proteger tu información? Sí, identificando cuál es confidencial y cuál es pública. La confidencial es aquella que no debes compartir por ningún medio, como usuarios, claves, números de tarjetas de crédito, fechas de vencimiento y códigos de seguridad. La pública es aquella que no te genera ningún riesgo o daño si es conocida por terceros.